La parroquia de la Virgen de la Purísima Concepción, en Metepec, Atlixco, cumplió 100 años de su edificación. Fue en 1922 que por la petición de los obreros textiles de la compañía industrial de Atlixco, fue construida para consolidar un espacio de fe y esperanza. En entrevista para Multimedios Puebla, el cronista de la región, Javier Solís, narró cómo llegó esta imagen religiosa, que es venerada por todos sus habitantes. Vino directamente de España por mar hasta Veracruz, y de Veracruz la trajeron en ferrocarril hasta Puebla. Y entonces de aquí salió un grupo a traer a la Virgen para que ya estuviera aquí en su altar, a donde siempre se ha encontrado, y que con su mirada llena de amor y de ternura, bendice y protege a la comunidad de Metepec. Es considerada la patrona de la salud, ya que con gran devoción acuden los familiares de los pacientes, que se encuentran en el Hospital 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que se encuentra a sólo unos metros del edificio religioso. La Virgen ha hecho infinidad de milagros aquí en Metepec, a gente que ha estado muy delicada de salud, muy enferma, con cáncer, con otro tipo de enfermedades, y se han acercado a pedirle con mucha devoción a la Virgen, y bueno, han tenido sus favores de parte de la Virgen, de que les ha hecho milagros con la salud. Y bueno, pues, el pueblo de Metepec, en estas fechas, salimos a venerarla en una forma tan especial. Anualmente, cada 8 de diciembre, los fieles creyentes celebran a su patrona con una misa y una procesión que reúne a los pobladores de más de 10 comunidades en el centro de Metepec. En la cámara Javier Vázquez, para Telediario Puebla, Leslie Mora.